Solo cuando se trabaja con gente grande y no de altura, de gran corazón, se pueden hacer proyectos grandes que lleguen a la grandeza e inunden a todos los corazones. Y por eso sabemos que en esta feria marcamos un antes y un después y un paso hacia adelante, hacia la plena inclusión de toda la sociedad capacitadora. Quizás hoy no somos conscientes de que estamos escribiendo un capítulo más de la historia de Cartagena. Recordadlo siempre, hoy fue el día en el que por primera vez en una ciudad de España se puso la primera piedra, la primera feria de entidades de personas con discapacidad llamada Inclusiones, porque queremos una sociedad inclusiva y lo hacemos con la mayor ilusión del mundo. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Cartagena por esta iniciativa, una iniciativa pionera, una iniciativa que debe dar paso para que más ciudades en la región y en todo el territorio español se hagan eco de ella y que pueda ser un elemento multiplicador para que realmente la visibilidad de la discapacidad sea en el día a día un hecho cada vez más constatable. La inclusión es una actitud y que entre todos tenemos que hacer las cosas más fáciles a los demás. necesitar más apoyos y que también se haga un esfuerzo por hacer las cosas más complicadas, comprensibles y accesibles para todos. ¡Gracias!